¿Qué es la migración internacional? En prueba de esto podemos señalar, son datos de la ONU, la población mundial creció 48% en 30 años, pero la población en migración de gente que abandona sus países de origen creció 78%. Es decir, estamos ante una situación de emergencia migratoria internacional en donde lo de Centroamérica que viene a México y Estados Unidos es el mínimo. Mucha gente cuestiona por las cantidades de migrantes que están llegando por la frontera sur, pero yo me permito recordarles, hay entre 11 y 12 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, la mitad de ellos sin documentos. Son migrantes que también van por la violencia, por el trabajo, por el salario, de tal manera que México no tiene la condición para cuestionar, criticar a la migración centroamericana. Cuando nosotros somos, causa también de una migración muy elevada, incluyendo familias. Hay miles de solicitantes de refugio, mexicanos, en Estados Unidos y en Canadá, huyendo de la extorsión, del abuso, de las amenazas, de los secuestros. Es decir, México tiene su propio problema, de tal manera que tenemos que integrar todo este fenómeno regionalmente, Centroamérica y México, para atenderlo de manera colectiva, partiendo de las propuestas del mismo presidente López Obrador, de generar un desarrollo regional para poder detener esta migración, que genera muchos problemas sociales y de derechos humanos. Entonces, en esa dirección, la acción que tomó el gobierno de López Obrador de invertir en Centroamérica, de apoyar la economía centroamericana, para que allá tengan una oportunidad estos migrantes, ¿es la correcta? Es parte, es parte de lo que hay que hacer. Debería encabezar este esfuerzo los Estados Unidos. Los Estados Unidos han provocado esta migración. Los Estados Unidos han saqueado por 50 años a Centroamérica de todos sus recursos naturales, oro, plata, cobre, productos agrícolas, etc. Yo siento que de alguna manera hay que señalar también, esta migración que estamos viendo en forma de caravanas, es provocada por una crisis económica y de seguridad que tiene responsabilidad los Estados Unidos desde hace muchos años. Parece que la gente va siguiendo la riqueza de sus países al querer llegar a Estados Unidos. Y ahora se complica porque el presidente Donald Trump tomó el acuerdo de que tratándose de Honduras, Salvador y Guatemala, solamente hay 1.500 lugares para refugiados. Cuando en la frontera nuestra hay más de 10.000 esperando audiencia para solicitar refugio. Pero el dato que da la Casa Blanca, 1.500 lugares para esos tres países, no hay más. Es decir, se va a complicar todavía esto. Yo creo que México puede recibir a estas gentes y mucho más, pero a manera ordenada, generando oportunidades de empleo, de estudio, de salud y desde luego invirtiendo en América Central, en estos tres países principalmente, para de alguna manera como región atender este problema. Es evidente que el gobierno mexicano ha endurecido la política migratoria, me imagino que a raíz de las presiones del gobierno de Donald Trump. ¿Qué tanto cambia esto, la tradición anfitriona de México hacia los migrantes? Bueno, yo siento que no estoy de acuerdo con el uso de la Guardia Nacional para contener migración. La Guardia Nacional se creó para perseguir el delito, el crimen. Y en ese sentido, me parece que la frontera sur debía tener un orden en términos de darle en automático visa humanitaria, sobre todo a niños, niñas, adolescentes, familias. Y tratar de tratar programas de empleo para adultos, sobre todo los adultos de estos tres países. Pero hay maneras, hay maneras de humanizar, de sensibilizar el trato a estos migrantes, privilegiando los sectores vulnerables, como son familias y niños. Y ahí me parece que no tiene por qué haber todo un procedimiento de solicitudes, de expedientes, entrevistas, sino que sea en automático, para familias y niños. Y eso, debo decir, de toda esta migración, 40% son niñas, niños, adolescentes y mujeres. Casi la mitad. Y esos deben recibir un trato preferencial, humanista y con pleno respeto a sus derechos humanos, como el mismo presidente López Obrador lo ha dicho. Abajo el equipo como que no entiende este discurso. Están usando demasiada fuerza pública para contener un problema que es social, que es humano y no es criminal. ¿Alguien dirá? Bueno, lo han dicho, de hecho, muchísimos mexicanos que dicen, oye, tenemos tantos problemas al interior de nuestro país como para recibir gente con más problemas cuando los de casa no se han resuelto. Sí, pero tienes, por ejemplo, el caso de los maquiladores en la frontera norte. Ellos mismos difundieron que había 5.000 empleos en la frontera, en maquiladoras, para esta población. O sea, también se provoca a veces esa migración hacia el norte. De tal manera que, yo por eso digo, si tenemos 11 millones de mexicanos que ya salieron, abandonaron nuestro país, qué daño nos pueden causar 100.000 centroamericanos que entran a México, frente a 11 millones que salieron en los últimos 30 años. Yo creo que no hay manera de comparar eso. Hay empleo, sobre todo en el sureste, en términos de agricultura. Lo del Tren Maya se ofreció darles empleo ahí también. Yo creo que se necesitan instituciones más coordinadas, mejor orientadas para tener una situación que es de emergencia. Yo no diría que es una crisis humanitaria, es una emergencia humanitaria, sobre todo por el tipo de población que viene. Pero en el caso de los hondureños, yo privilegio este asunto porque ellos están saliendo por la violencia de las pandillas, las malas salvatruchas. Y recuerdo, las malas salvatruchas se organizaron en Estados Unidos. Su origen es Estados Unidos y su daño fueron a causar a sus países. De tal manera que la gente también está saliendo por esta violencia. Tengo testimonios de que hay cobro de piso por iglesias en Honduras, hay cobro de piso por vivienda familiar, y que son los corredores donde pasa la droga. En Honduras hay un problema muy fuerte, el tráfico de drogas también. Y eso que alarma a las familias, que las pandillas centroamericanas llegan a las casas a la medianoche para reclutar de manera forzada a jóvenes y adolescentes que entran a la pandilla. Se los llevan a la fuerza. Eso aterroriza a las madres, a las familias, y también provoca esta migración. Gracias. 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 Gracias.